Cusco Zulka Zuyo Tapas, gotu calla su en chiquillak tamasi ikuna Chaipin, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Programa País, oficinante acá más tabarique Kaya agua jaruna kunata, niña turin chichkunata Yacha chichkanku, tecnología agua, ayintapuritukui Ima ya unkeininkuta, ruranankupas, chaimantakai, Bulya Kuipi, jabariku son chiqu Cusco Zulka Zuyo, kispikanchis provinciapen Ogon gate distitupi artesano kunapa ya chaininta Kaya yachakuj kunapa, ruras jankunata, musu yachinankupasmi Digitalizacion nis jamanta ya chichkanku 3D nis japi impresión tarura nankupas Cha inaliatak cortadora láser nis jata japi nankupas Paz, tukui ima awas jankunata, as guantapuni chanincha nankup Tukui kai kunata, mtambo pukaru mipi jispichkanku Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Pa, Programa Nacional País, nis jantakama Cha ikuna wangmi ya japas kimsachunka artesano kunata Hina jatak auzangate ya chai wazipikaj Izkai chunka izkainiog ya chakuj kunata ya napachkan Tan bo pukaru ma umayirnin Fabiana Maman Nerexichimuzhan man jina aja Tukui kai ya chachi ikunaskaskan musu ekipu kunaban Hina jatak internet wangpas Cha inaliatak aptingme digital nis jainapa ikunaban Tukui cha ikunata jispichkan Cha inaliatak aptingme kai programawan Cuskeño artesano kunata ya napay kuchkanku Digital nis japi jispichis janku Aguazjan kunapas tukui nirax sector kunaman chayanampak Kunanguata puri disjampim Cusco sulka suyu tambo kunapija Kimsachunka pusagniog waranja asuan runa kunata ya napay kurjaku Pachacuaranja asuan atenciones multisectoriales nis jantakama